¿Cuántos días? ¿Tú pecado estás viento? ¿Estás viento con el Señor? ¿Estás en pecado? Es nueva, es nueva ella. ¿No exista, no? Sí, pero Dios está tratando con él y está hablando, pero hay momentos que vuelve. Bueno, Dios está liberado ahora, pero intenta liberación, ¿ok? ¿Tú crees que haces el pacto con el Señor ahora? Que te libera ahora, perfectamente tenéis pegado la palabra de Dios con la doctora. ¿Sí? Ok, bien. Bien, pues. Ok. Cierra ustedes los ojos, ¿vale? Ustedes los ojos. A los niños no, pero los niños ahora mismo... Tú estabas jugando, tú estabas...